Con Fernando Conde, jugador del KDTA y nos va a contar sus sensaciones sobre el último partido. Bueno, pues en el primer cuarto hemos estado bastante igualados, sin generar ninguna diferencia importante en el marcador. En el segundo cuarto hemos empezado a distanciarnos, pero al final del segundo cuarto han conseguido volver a igualarnos y no ha sido hasta el tercer cuarto cuando hemos impuesto la mayor diferencia en el marcador, poniéndonos a 30 puntos por encima. Al final, en el último cuarto, nos hemos relajado y han conseguido remontarnos poniéndonos solo a 18 puntos por encima suya. Cabe destacar en el partido, el tercer cuarto, un buen trabajo por parte de todo el equipo. Gracias. 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 Gracias.